En medio de cambios macroeconómicos y del sector llega la versión 29 de Colombia Text de las Américas. La feria Textil espera hacer el escenario para que se tejan negocios por 313 millones de dólares en una industria con muchos retos. El nuevo juego es de agilidad, de no profundizar muchísimo en el cambio, sino entenderlo, reaccionar. En años anteriores la feria le apostó a atender la demanda externa y descuidó la interna. Eso ha cambiado en los últimos años y por eso son esperados 13.000 compradores nacionales. En los últimos cinco años crecimos un 90%, lo que también nos muestra que el juego tiene que ser integral. Uno de los temas centrales será el desarrollo de nuevas tecnologías enfocadas en aplicaciones textiles. Los modelos de negocio están cambiando para todos. Las textileras se ven con órdenes que no pueden cumplir. Los fabricantes de prendas se ven con necesidad de seguir importando algo de bases textiles porque no encuentran su suministro localmente. Entonces digamos que nos estamos acomodando. Colombia Text será en Plaza Mayor entre el 24 y 26 de enero de 2017. Allí estarán 510 expositores de países como Colombia, Estados Unidos, Brasil, España, Singapur, entre otros. Gracias. Gracias. Gracias.